Hola. Sí, ¿quién habla? La más pequeña de la casa. Qué bajito que se escucha, nena. ¿Está tu papá? Sí. ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia, necesito hablar. Está ocupado. ¿Ocupado? ¿Y tu mamá? Está ocupada. ¿Ocupada también? ¿Y no tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí. Y bueno, dale, pasame. Está ocupada. ¿También ocupada? Pero, ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando a larga distancia. Sí. Pásame, por favor. Está ocupado. O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos todos están ocupados. ¿Me podés decir qué estás diciendo? Está ocupada.